El gobierno urbano, el gobierno urbano, aquí estamos en la radio, en la televisión, en las plataformas digitales, el gobierno urbano, esa es la que hay, recuerda que tenemos nuevo canal de YouTube llamado nuevo gobierno, o sea, tenemos un nuevo canal de YouTube, no es que no seguimos en nuestro canal de YouTube, tu grande, casi con medio millón de suscriptores, el gobierno urbano, lo que pasa es que estamos alimentando un nuevo canal de YouTube para hacer un nuevo contenido, o sea, que debe seguirnos, si no lo ha hecho, en el gobierno urbano y en el nuevo gobierno, y está rodando durísimo, durísimo, casi 15 mil suscriptores, Esa placa del nuevo gobierno la vamos a regalar a un suscriptor de nosotros, el nuevo gobierno, esa placa cuando llegue a 100 mil se la vamos a regalar a un suscriptor, a un, el más fiel, un fiel, Chema y Draftan en la casa Ditto Postline Chema, Ceci Cotorra, la coquetería del freestyle, ustedes saben que lo que saben, saben y lo que no, que me lo, bueno, Draft Confieso Júralo En esta mañana a las 11 y 30 recibí una llamada importante de un ejecutivo de Santo Domingo preguntándome la trayectoria y el repertorio del señor Draft, que quien era, el desmantelador, y yo le pasé la información, que el tipo es el elefantito, No, un importante ejecutivo radial de Santo Domingo Dile que tira, que fuego con todo, que estamos abiertos a negocios, claro, tiene que haber un contrato jugoso, cero vainas y que parles pesos, bueno Draft y Chema ahora tienen el reto de identificar este invitado que tengo aquí Y se lo dejo al Draft Sí, aquí hay 100 dólares y una oportunidad para cada uno, para que digan quién es Se lo van a tener que dejar a los suscriptores, porque yo no caigo en trampa No, para que sepa quién es el invitado, ponlo Sí, enfócalo Míralo ahí No, es terrible Chema Si él lo tiene del tamaño de Coco, que se presente Recibimos en la cabina del gobierno urbano quién, él mismo se va a presentar, quién está aquí, quién está aquí ¡Au! ¡Au! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pasa? Espérate ¿Sabes qué pasa? Sí Tú dices el nombre de él Sí Que mujer le te arrastra por la pierna ¡Wow! ¿Cómo de la vuelta? ¡Au! 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 ¿Cuál es el nombre tuyo, manito? El nombre que te conoces ¡Duckman! ¡Duckman! Dícalo Doberman, no te creo ¡Duckman! ¿Por qué Duckman? ¡Duckman! ¡Duckman! ¡Hombre perro! ¡Duckman! 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 Vamos a darle fuego con todo ¿De dónde que tú eres? Yo soy de las chales de gol ¿Tú eres de las chales? La chale es larguísima Por donde están los dos bancos el popular y el bar reserva Hay par de bancos populares y par de reserva ¿Por qué? Espera, Tedra Porque en la sirena de la chale hay un banco popular Por Villa Carmen hay otro En Villa Carmen ¿Ya lo quieres conocer intimamente? Ok No pa' Ajá ¿Por qué y eso? Ponía una divina por ahí Chico Duckman ¿Tú eres de la chale? Sí ¿Cuándo tú entiendes que te fuiste a virar en las redes sociales con tu loquera? Real Yo tengo como dos meses Tú tienes dos meses ladrando como un perro rialengo sin miedo en la calle No, ya es fácil es un perro de raza Rialengo ¿Tú crees que este sonido es de rialengo? Dale un poco ¡Dale un poco! ¡Dale un poco! ¡Dale un poco! ¡Dale un poco! Yo quiero mandarle ¡Ey! ¡No cualquier perro! ¡Ey! ¡Te digo la real! Yo quiero mandar un mensaje a la gente del antirábico ¡Por favor! Tienen que mandar una dosis para este Duckman que está como... ¿Me entiendes? Después que tú te has hecho viral Sí Tú sabes que hay una ola de delincuencia que todo es acabando Los ladrones y la vaina ¿No se te ha tirado algún cliente que quiera contratarte como perro para amarrarte en el patio nada más para que tú ladres con un micrófono la noche entera Chacho, ese chavo lo tengo fundido es fundido que lo tengo ese chavo Y para que te tiran más o menos Y que lo ponen en bocinones en la madrugada y ese perro y ladra y ladra Para más decirte en mi casa no entran ladrones ¿Por qué? Porque sabes que hay un dragón allá adentro hoy por el perro Tú antes de acostarte y que apagas toda la luz y comienzas a ladrar Dicen el diablo y que eso que hay ahí adentro ¿Cuándo fue la primera vez que a ti te dio para ladrar así? Bueno la primera vez cuando yo comencé cuando yo comencé primeramente fue cuando yo tenía once años Fue hace mucho Claro Fue un perro o dos hace como veinte años de un cachorrito usted ladrando De hace cuando yo tenía once años yo tengo veintiocho dale cátedra a eso Entonces comenzaste a ladrar Claro Y tú nunca has sufrido del galillo ni nada de la garganta ni nada A sinceridad a sinceridad para ti Tú nunca te has sentido como que Dios te mandó al cuerpo equivocado y tú has querido como ir para el cuerpo tuyo que es el de un perro Hay un hábito comentario que me preguntan eso ¿Tiene alma de perro él? Puede ser porque él tiene la voz de perro ya En el caso tuyo tu influencia para tu ladra así ¿Te lo copiaste de Alesi el de Alesi Fido el cantante? No, no, nada de eso ¿Cómo que no? Alesi Fido no ladra así Él ladra lo que pasa es que él no ladra como un loco como tú pisado Él ladra como un profesional ¿Cuáles son tus intenciones con este personaje del Dogman? A sinceridad ¿Me intenciones? Ladra que te caiga la garganta sin miedo No, que no se me va a caer la garganta Él disfruta ¿Tú haces otros sonidos que no ser del perro? No, no Todavía no lo he copiado No, no, nada de eso Yo era monedio porque nada más en el perro ¿Y tú crees que si tú te pones ejemplo para otro para otro animal tú te adaptas? Puede ser Puede ser que sí El burro ¿Lo haces bien tú? ¿Un burro? ¿Lo haces bien tú? Tú eres el burro, man No, pero no me sale bien Ahora, te tengo una pregunta fuerte y abrícate el cinturón por favor Brailin Bueno Hermano mío Fuego con todo Cuando tú te vienes Tú ladras como un perro también Pisao Cuando la tipa te está traje Tienes ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Sabes que no? Eso se dice eyacular Sí Pero tú sabes, pa' uno ¿Me entiendes? No, pa' poner a putre editar No, no, eso no tiene nada que ver porque viene, viene que YouTube es que viene pa' la casa Yo te estoy diciendo putre, mi enemigo Pero el ladrito tú te ha ligado a un par de mujeres, guillado Por esa chelcha Imagínate Yo te estoy diciendo que el chalo tengo fundido, manito Pero mujeres, ¿qué le excita de ti a las mujeres? ¿Qué le llama la atención de ti? El sonido del perro Solamente ¿Y cómo? Si tú haces el sonido como el perro yo me imagino en la cama ¿Cómo tú tienes que ser? Yo te lo estoy diciendo porque hay una vuelta ¿Eres un perro o un gallo? ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! El poder ser perro ahí en la cama, un gallo ¿Y la gente salió de los catarros así haciendo esa vaina? ¿Hacia el garete? Nada de eso Nada de eso, me hubiera trancado Agripado ni nada, unos bocos, una vaina Nada de eso Mira, que tú no has pensado en el dembow del perro rabioso porque tú es el que se hace virar un dembow ¿Él está cantando, él? ¿Él canta? ¿Tú no has pensado en eso o no te han dicho? ¿Él canta, él canta? No, no, no No, pero el del perro así es Tú sabes La canción del perro sarnoso, tírala Que el coro sea ladrá La letra ladrá Atelín to ladrá Una perrera es El tema del perro ¿Cómo diría una canción tuya, sinceridad? ¿Una canción mía? Ponte, ponte los audios Vamos a hacerlo en vivo aquí El dembow del perro sarnoso El dembow del perro El dembow del perro, no, el sarnoso, no El vira lat, el vira media No, 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 el de raza, el doberman El dembow del doberman Mejor será más suave Dale, vamos a comenzar a tocar como cosa loca aquí Mejor me loco todo Dale, dale, dale ah 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 y esos tigres que andan copiando copien este tema ustedes no andan robando temas ciento y pico robense este robense este no 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 pero el canto un repertorio de ladrido la última vez que tú fuiste a una clínica cuando fue que gracias esperemos dios que nunca más nunca vuelo pero yo fui a una clínica fue el mes que fue pero fue a donar una sangra como el mes que fue el mes pasado el que fue el mes pasado estaba en una clínica y si tú en ese caso te pones un ejemplo más malo y tú en chelche para carrería te pones ladras en esa clínica que tú crees que hagan contigo te amarran bueno yo creo que por una vez por mi casa por mi casa yo le agarre los pies a una muchacha y yo la desmayé vamos a decirte por eso fue que yo dejé de ladrar ajá y un amigo mío me preguntó que es lo que pero tú la apretaste fuerte a ella que ella sintió el ki o yo le puse las uñas fue ay 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 la primera persona que te grabó a ti que tú tengo un motor quien fue que te grabó que ese fue el video realmente que se viralizó ah y eso no se veía perfectamente si entonces cuando eso depois Pues yo fui conociendo al chino que me dio la oportunidad, gracias al señor, gracias a él. Muy duro, chino. Coño, chino, dando oportunidad. El chino RD. Yo me dio la oportunidad. Chino RD dando oportunidad. El chino me dio la oportunidad, gracias a Dios. Quien te ve te compra. Y yo no me lo hallé como con tan buena calidad. Después, yo tenía un Android y el chino me dijo, no, eso no está. Tienes que conseguir tú un iPhone. Hago una obsesión, consigues tú un iPhone. Después lo grabé con el iPhone mío. Y ahí todo. Ahí fue que empezó la loquera, de verdad. De verdad. Ahí fue que empezó la locura en vivo. Sí, claro. Y después una persona me dijo, como me comentó, tú tienes que hacer eso a la gente, a ver qué es lo que hace. ¿Te gustaría hacer el video así, haciéndole que es broma a gente? Yo se lo estoy haciendo yo. Pero y si tú sabes cómo está la delincuencia y tú sabes cómo está la situación. Hay gente que tiene problemas de su cabeza. Si una gente, porque tiene que limitarse. Ahorita viene él, dice que es sensual, dice que es un militar o una gente rara. Dice que chale, dice que le tira un pepazo. Y le dan ese pepazo. Pero mira, es que para yo hacer eso, yo tengo que tener ni que sea 10 más locuritas. Yo solo no lo voy a hacer, ¿cómo? ¿Y qué van a hacer los malocoritas? ¿Y si los malocoritas llevan o te dejan solos? ¿Cómo un señor? Pues tú sabes que los malocoritas... No, los malocoritas que yo tengo no me dejan solos, ¿no? ¿Chino lo te deja solos? No, no, no. Bueno. ¿Chino solo es que es un pendejizo? Él ha dejado solos a un par de gente. Yo no creo, yo no creo porque todavía... Se quita esa rotulación del pecho y te dice, hablamos ahorita maldito perro. Claro. Vamos a seguir. La fémina, entonces, ahora mismo, idónea para ti. Para tu mangaita con ella, ¿cómo sería? ¿O tú eres casado? No, yo no soy casado. ¿Qué tipo de mujer te está buscando con esa loquera real? Bueno, tú sabes que algunos menores que quieren ir con el loco, pero yo no fluyo con menores. Menores no, o sea, chamaquita de 19 para allá. Chori, chori. A la chori le decimos menores aquí. Ey, claro. Ey, ¿qué pasó ahí? Sí, la alcaldía... Ejemplo, ya tú estás viral. Ok, te fuiste viral con el perro. Se vio el depodo del perro sarnoso, te dijimos. Luego de ahí, ¿qué viene? No, bueno... Perro, hasta que nos lleve, ¿quién nos trajo? No, nadie sabe, porque yo sigo haciendo contenido y variando, y variando. ¿Qué otro tipo de contenido tú darías? Otro sonido... Una cigüita. Una cigüita. Pero que eso no corre. Una potorra, un papagayo, que le dan el papagayo para que tú como funda ahí mismo. ¿Tú sabes cómo hacer los papagayos? No. Dale un poco, dale un poco. ¿Cómo hacer los papagayos? No, él debe saber, porque él te... Yo nunca he copiado nada de eso. ¿Qué te dicen tus familiares cuando te escuchan haciendo esa loquera en la casa? Bueno, para más decirte, yo no vivo con ningún de mi tipo de familia. Yo nada más vivo con mi papá, que tiene nueve años, que está enfermo. Le dio tres trombosis. Mierda. Bárbaro. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿tú usarías este personaje también para catapultar y ayudar a tu padre con la medicina y toda la vuelta? Para eso es más que yo lo uso. Y le pido a Dios cada día más que me ayude más para que yo pueda ayudar a él. Y te ha fluido, han aparecido cositas, ¿por qué tú te has hecho viral? ¿Han aparecido alguna cosa? ¿Van a aparecer? Chema, no te desesperes. Mira, nosotros tratamos de contactarnos con él hasta lograrlo. Y una de las cosas también con el chino que estuve hablando es, normalmente nuestra plataforma es una plataforma de entretenimiento y de música urbana, no de ayuda ni nada de eso. Pero se han dado situaciones en nuestra plataforma de gente que ha venido aquí, tiene alguna situación y nuestro suscriptor o la gente que no va por televisión o escucha por radio decide ayudar. Yo, por respeto a la familia y al pana, no voy a colocar la foto del padre porque está con un... Está en una condición realmente... En un estado delicado. Sí, que necesita ayuda. Entonces, si tú vives con tu papá y tú eres realmente la única persona que los está ayudando, ¿ustedes no son más hermanos? Somos más hermanos, pero ninguno quiere tomar esa carga. Ok, ya. Entonces, sería bueno que tú dejes un número de teléfono, sea el tuyo, de chino, de quien sea, para si alguna persona, normalmente en Estados Unidos o fuera de República Dominicana, son más personas que se motivan a ayudar. A solidar, ya. Exactamente. No, y aquí también aparecen gente. Pero muy poca, muy poca. Sí, yo no recuerdo ahora mismo cuál situación fue, creo que fue la de un niño en Santiago que querían ayudarlo vía baloncesto porque Lebrón no subió un video o algo así, no recuerdo. Pero sí hubo muchas ayudas que llegaban, que querían contactarse con nosotros y nosotros lo mandamos directamente hacia el tutor. Pero en este caso va a ser directamente contigo para ayuda a tu papá. Si alguien que ve esta entrevista en nuestras plataformas o nos está escuchando por radio y viendo por televisión y Dios le toca para ayudar a este señor que está en una condición... Te parte el alma. Exactamente. Nosotros porque no podemos publicar la foto, tú sabes, porque... pero parte el alma. Exactamente. Entonces da tu contacto, tu whatsapp o tu número. Mi contacto es 809-601-59-4. Ok, 809-601-59-4. Ya saben. ¿Ustedes quieren agregarle algo más a la entrevista? No, yo creo que necesito que... ¿Tú quieres decir algo? Sí. ¿Antes de finalizar? Que lo tuyo ladra. ¿Cuándo se va a hacer el dembow de los ladridos? De la perrería. Pero ya está hecho. Ya está hecho ya. Eso está hecho. Materializarlo. ¿Tú quieres hacer esa música? ¿Tú lo quieres hacer? Pero claro. ¿Se puede hacer chino eso, loco? Pero claro. Pero coño, coño. ¿Eh? Pero que ya está hecho el dembow. Es una discuridad, ¿Temba? Esa bendita bulla. ¿Han hecho dembow? Marito, oye, oye, los ladridos de él. Se lo trago el dembow, para que tenga una idea. El ladrido, el dembow, se lo trago la pinta. Claro. Sí, pero... Cheva, ¿tú te imaginas una noche romántica actuándole a la tipa con esa ladradera del coño? ¿Qué me vas a decir? Tú sí eres perro. ¿Qué vas a decir perro? Dale un poquito ahí, hasta el finalizar. ¡Anda, ya! Y tú no tienes otros perros que no se están tan... Un chico, vamos. Un chico. Sí. Ese es menospasciales, porque ese se ve que es doméstico, pero el otro no. ¡C***! Ese es Robo Aile, ese es Robo Aile. Un viralata, un viralata, porque los viralatas son como tan populares. Tú sabes que el viralata no ladra de que con fuerza, él ladra como medio anémico, tú sabes, por la alimentación. Entonces el otro, ¿cuál sería el que tú haces más alto? ¿Qué animal es que he metido? ¿Un perro de tres cabezas, eh? Con rabia. ¿Con rabia? Sí. Así que un perro de tres cabezas. No, para allá lo contratan y de todo para Nueva York, oh. Es su amante de los perros, pero es nudo lo ve a él. Ahora, yo te voy a dar una idea antes de cerrar real. Búscate en internet una máscara de perro y póntela en tu cabeza normal. Ay, Dios mío. Atrás de eso yo estoy también. A buscarse problema. Y un collar. No, tú cómprate una cadena y te la amarra tú mismo. Sí, sí. Pero que se ponga su caco de perro. Claro. Tú pareces, bueno, pero ponte tu madre. ¿Qué parece? Él ladra como un perro, pero ¿qué parece? Un igual. Parece como un chico vagán. ¿Cuáles son tus redes, brother? Tus redes, tu Instagram. Mi Instagram es WellingtonCastillo24. ¿Cómo es que Wellington? Claro, yo le voy a cambiar el nombre ahora. Claro, ponte el Dogman. Qué bendito WellingtonQ del día. Si tú le escribes el Dogman aparece. Ok. ¿Cómo es el normal WellingtonQ? ¿Cómo es? WellingtonCastillo24. Ah, Castillo. WellingtonCastillo24. El Dogman. El Dogman. Mándale un saludo a tu fanaticada, canina. Es tu cámara. Es Nudón. No, salúdalo a todos los perros. Todos los perros van al cielo. ¿Y qué es Nudón? Tú no viste esa película, todos los perros van al cielo. Esa es como una novela, que yo pensaba que era una novela. Es una película. Todos los perros van al cielo, menos tú. Ahora te vas a hablar de todos los perros. Menos tú. Dale un saludo a tus fanaticas, deje tu cámara. Un saludo a mi gente de allá de Repaldo Villacarmen. Sí. A Wallingel Nobulto, la máxima. Un saludo a Daniel Martínez, el policía, ese comandante, creo que dice. Miguel. Sí. Claro, bien ahí. Un aplauso para el Dogman. Seguimos aquí, Gobierno Urbano. Somos la plataforma MarcaPay. El programa MarcaPay. MarcaPay. El Gobierno Urbano.